Miren lo que hice. Póngale play. Las pelotas de Alemania la lleva Bastian Schweinsteiger. ¿Qué es eso? ¡Qué buena! ¿Te sorprendí? Sí, bueno. ¿Y le damos lo de nuevo? ¿Puede ser? ¿Qué tal, cortita? A ver, a ver, a ver. ¿Puede ser mi voz? ¿Mi voz de verdad? Las pelotas de Alemania la lleva Bastian Schweinsteiger. ¡Qué buena es eso! ¡Ay, mi voz!